¿Qué es la PYMED? Pues EIMED somos una red de expertos en Comunidad Valenciana cuyo objetivo, nuestra vocación es apoyar a la PYMED en sus esfuerzos de innovación e internacionalización. Sí, son gratuitos, lo que pasa es que lo que pedimos a la PYMED es una dedicación en tiempo. Nuestra actividad principal es la búsqueda de socios en Europa y en terceros países porque somos una red que estamos presente en más de 60 países y la actividad principal es esa búsqueda de socios, pensando en unos socios a medio plazo, para la PYMED a medio plazo. Pues socios pueden ser desde un partenariado empresarial porque quieran empezar a implantarse en un país de destino como sea empezar a producir en Rumanía o porque necesitan un socio tecnológico o porque necesitan un socio más para iniciar, desarrollar una línea de investigación y participar en un proyecto europeo. Entonces ahí es donde somos fuertes porque somos una red de muchos expertos. Estamos financiados por la Comisión Europea y tenemos contactos en toda Europa. No únicamente es el tema de la búsqueda de socios, pero sí que lo creemos que es algo importante porque hoy por hoy todo lo que sea crecimiento de la PYMED, cuando hablamos de crecimiento de la PYMED, tenemos que hablar por fuerza de la innovación y la internacionalización. Y en temas de innovación, pues hoy por hoy ya no se entiende una innovación cerrada, sino que hablamos de innovación abierta y de ahí la importancia y la relevancia de tener socios y contactos a nivel global o a nivel europeo mínimo. En SEIMED, a nivel de toda la red internacional y europea, seríamos unos 4.000 profesionales. Pero a nivel de comunidad valenciana, tenemos personal de cámaras, de red de institutos tecnológicos de comunidad valenciana, tenemos personal también de la Universidad de Alicante, del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. No sé si ahora mismo me dejo a alguien, que seguramente sí, pero vamos, somos unos 10 efectivos dedicados. Bueno, pues EIMED, donde, como he dicho, somos fuertes en el tema de los acuerdos de cooperación de cualquier tipo comercial, tecnológico o de participación en proyectos. Y tenemos alrededor de unos 70 acuerdos firmados desde que dio comienzo el proyecto en temas de cooperación tecnológica y comercial y unos 90 en investigación, participación en proyectos europeos. Pues yo creo que es una ocasión muy importante para esa importancia que le damos a la colaboración externa de la PYME con otros actores dentro del sistema de innovación. A nivel europeo, pues, cómo no, empezar por conocer lo que tienes cerca ahí en la región. Y el Focus es un evento importante para eso, porque estamos todos para hacer networking dentro de lo que es la comunidad valenciana. Gracias. 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 Gracias.